Estos fardones están remolidos, porque estos son fardones, ¿no? Todo listo para la voladura controlada. Perfecto, ya llevo el casco. Recibido. Lo esperamos para proceder con la detonación. No, 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 yo no me muevo de aquí, ¿eh? No sea que me salpique. En ese caso no tiene mucho sentido que lleve casco. Ah, vaya. Con la ilusión que me hacía. Nada, vosotros a lo vuestro. Pasapalabra. Se dice cambio y corto. Bueno, que le deis ya hostias. ¡Y una mierda! A mí no se empeta a ningún. Yo no pensé, Maure, la nueva chufla de la cadira. Bueno. Siempre nos quedará el caloret. ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Vaya masclata más chuleta que ha sortit! ¡Ja, ja! ¡Només me heu chabuscat al carrer del partit! ¡El meu escocenat es a prova de bombes! ¡Pum! ¡Qué bien! ¡Viva las fallas! ¡I viva el aforament! ¡Hajate, peguoso! ¡No!